Ya está, ya estoy grabando ¿Qué pasa? ¿Qué le has echado? Mira, uy, uy, uy Hola ¿Qué es? ¿Algún vecino era, no? Supongo Hombre, un vagabundo no creo que sea Porque es muy sociable Más sociable que mi gato Qué bueno es Me gusta mucho la tontería Está aburrida, está aburrida Son preciosos los ojos Sí Le gusta, ¿eh? Qué joder, ¿eh? Qué ganas de cogerlo Vaya Y ella encantada ¿Qué le vas a ver? ¿Qué le vas a ver? Venga, que te ayudo ¿Qué le vas a ver? Un momento que me llaman un número privado Aunque sale el número ¿Sí? ¿Sí? Sí, hola Sí, yo soy fumador de hachís Sí, soy fumador Sí, sí, sí Soy fumador Sí, sí Sí, porque soy fumador de hachís Sí ¿Perdone? Se ha colgado un número privado Y me dice que es vecino Y que olía a hachís ¿Es vecino de dónde? Sí ¿Es vecino de dónde? De ahí de manso Y me llama desde un número de Madrid Y me llama desde un número de Madrid Qué cosa más rara Sigue grabando O sea, yo soy fumador Y entras en mi casa Y pues huele Es como si entras en casa de un... El vecino no está huyendo a hachís No, no, ya lo sé Esto me lo están enviando Y esto me van a hacer una entrada y registro Espera, huele a llamar a mi Hola Hola, soy vecino suyo He conseguido ese teléfono en la comunidad de propietarios Sí, pero ¿por qué me llama por un número privado? ¿Por qué no baja abajo? ¿Es fuerte a...? Sí, te le digo que soy fumador de marihuana Pareció que esto le me ha dado su domicilio Sí ¿Estoy en lo cierto? Sí, está usted en lo cierto Soy fumador de marihuana Vivo en el... Estoy seguro es que había uno en el descansillo Y... ¿En dónde? ... una marxante turcilla de marihuana ¿En dónde? Que te está haciendo una broma Que te está haciendo una broma O de algún otro vecino ¿Puede ser que venga de otro sitio? ¡Mala! ¡Mala! ¡Malorísima! ¡Ya me veo! Pero está en tu segundo ¿Cómo has hecho eso? Acabar en una... A ver, explícame No acabas preso Por eso... Yo he visto de estas He vivido Investigaciones Donde te montan una película En base a una pseudo-realidad ¿No? Entonces, claro Si recibo la broma Huele a humo Y dices Pero... Pero... ¿Qué? Por eso te he cogido la de la marihuana Digo, a ver si estos están compinchados con la policía Para que yo diga cosas Y me entren en casa con el pretexto De que tenga ahí yo una plantación de marihuana Y se me lleven el ordenador Se me lleven todo Porque estos son así Con un pretexto Que te... Mi padre se va a... Sus topos le pasan la información De que Mena quiere matar a Guariman o al juez ¿Vale? Con la finalidad de... Culpabilizarnos a mi padre o a mí Dejando pruebas y manipulándolo todo ¿No? El loco este ¿No? Entonces nosotros Yo lo hice público Lo... Lo visteis ayer o antes de ayer ¿No? Que se hizo público Pero mi padre ya había puesto la denuncia Unas horas antes o por la mañana ¿Vale? Entonces Mi padre se va a los Mossos de Escuadra Y pone una denuncia Y creo entender Que hace un escrito Al juzgado 33 Claro Vale que este señor está loco El Mena Y que lo están conteniendo Oye no mates a nadie Tranquilízate ¿No? Pero si es un loco de real Y ha matado Y ha comprado al fiscal jefe Y esto lo sabe el juez del 33 O sea Ahí saben que es real todo Lo que pasa es que tienen que dar a la opinión pública Un show ¿No? Pero Resulta que ahora Me envía el procurador Procurador de mi padre Ross Fernández Que es con fecha de O sea De hoy Vaya De 14 ¿No? Estamos ahí a 14 ¿No? Sí 14 Si a día era 13 Bueno Aquí dice Al juzgado Rafael Ross Fernández Procurador de los tribunales Y de Alberto Royela Según consta Acreditado En tal sitio Se hace referencia Que ante la gravedad De los hechos Que mi representado Ha denunciado El pasado día 12 Ante la comisaría De los Mossos de Escuadra Del área básica De ley Sampla Según copia que se adjunta Solicitó Se acuerde una comparecencia De don Alberto Royela Ante su señoría A fin de informar Sobre los hechos Denunciados Barcelona 14 de marzo De 2022 ¿No? Y entonces El juez Emite un auto Bueno Se pone la denuncia Que por diversas razones Se me ha llegado Información Llevo años Contra el MENA Tal Ha llegado Información Totalmente anónima Están implicados En una trama El juzgado Que se sigue En el 33 ¿No? Dice que la información En cuestión Consiste en unas notas Manuscritas Tipo cartaz Del citado José María Mena Dirigidas Al que fuera Presidente de España José Luis Rodríguez Zapatero En las que planea Asesinar Bien al Exdirector Del Instituto De Medicina Legal De Cataluña El médico Forense Josep Arimain Manso Bien al titular Del juzgado De instrucción Número 33 De Barcelona El magistrado Luis Martínez Durán Para una mayor Comprensión De la denuncia Que se formula Aclarar Que el doctor Josep Arimain Es quien denuncia A mi hijo Santiago De injurias Calumnias Y falsedad Documental A raíz de un vídeo Sobre su persona Y sobre sus presuntas Actividades delictivas Al servicio Del entonces fiscal José María Mena Excelentemente remuneradas Vídeo que se emitió Por el canal Que mi hijo Santiago Explota en Youtube Y que se conoce Popularmente Con el nombre De expediente Royola Por otra parte Como ya he apuntado Luis Martínez Durán Es el magistrado Que instruye En el juzgado Número 33 De Barcelona La denuncia Que el doctor Arimain Interpuso Contra mi hijo Y cuya instrucción Sigue activa En la actualidad Como se infiere De las notas manuscritas Reductadas por el fiscal Mena Álvarez Cuya letra Tengo perfectamente Acreditada Por tres reconocidos Péritos de Madrid Toulouse Y Viena Su intención Una vez dejaran De existir Por muerte natural Bien el señor Arimain No natural Bien el señor Arimain Bien el señor Martínez Durán Sería la de cargar Contra mi persona O la de mi hijo Santiago Caso de Ser asesinados La muerte Tanto del doctor Arimain Manso Como del magistrado Martínez Durán Como puede comprobarse Por la denuncia Presencial que formulo Yo me encuentro Actualmente en Barcelona No así mi hijo Santiago Que estará fuera De esta ciudad Hasta la semana próxima Quiero con esto decir Que sabedores El fiscal Mena Y su grupo De criminales De la ausencia De mi hijo No aprovechen Su ausencia Para cometer Sus crímenes Y señalen Su estancia Fuera del país Como una coartada Para perpetrar Los asesinatos Cargándoselos A terceras personas Por todo ello Isto a esta comisaría Que tome las medidas oportunas Que garanticen La integridad física De los usodichos Josep Arimain Manso Y Luis Martínez Durán Evitando así Acontecimientos Que no deben producirse Los originales De las notas Cartas manuscritas A portadas Están en mi poder Y la entregaré Gustosamente Al juzgado correspondiente Si se reclaman Atentamente Se presenta Y entonces Vienen las notas Y ahora vendrán Vienen las notas Que se han podido leer En mi canal De cómo quiere matar Al Arimain Quiere matar al juez ¿Vale? Y Entonces Hay una resolución ¿Vale? Resolución Resumen Escrito Se acuerda La comparecencia De don Alberto Royuela Y Aporto Denuncia O sea que Se acuerda Una Dice No veo El auto Pero A ver si es que Me lo estoy dejando En algún lado Bueno Es una resolución Escrito Ah no Solicito ese acuerdo De la comparecencia No es que lo haya Solicitado el juez Me he equivocado Yo pensaba que el juez Había solicitado La No, no, no Es el escrito Del procurador Solicitando la comparecencia De mi padre En el procedimiento Porque se han producido Hechos Vale, vale, vale Pensaba Pensaba que era el juez Que ya mandaba Claro Era demasiado rápido Por eso decía Estoy alucinado Vale Sí, a ver Se ha puesto en conocimiento Del juzgado 33 Que se ha denunciado En la comisaría De los Mossos De escuadra Que tenemos información Que El exfiscal José María Mena Propone a José Luis Rodríguez Zapatero Asesinar O bien al doctor Arimain Que es el Quien me denuncia En el juzgado 33 O bien al juez Martínez Durán Que es quien instruye La instrucción Del caso En el juzgado 33 Con tal de que Parezca un asesinado Perpetrado Por la familia Arroyo O por mí O por mi padre Entonces Se ha interpuesto Denuncia Y mediante Procurador y abogado Se ha presentado Escrito en el juzgado 33 Para poner en conocimiento Que este señor Está mal de la cabeza Que son las mismas notas Que el señor juez Ya sabe perfectamente De que va el asunto Y que esto se pueda Desbordar Que la vida De estos señores Está en peligro Entonces Claro Yo de otro lado Estoy en Bruselas Imagínate que Mena Aprovecha la circunstancia Y dice Mira ya que Santi Está en Bruselas Lo matamos ahora Y así hacemos creer Que Santi Se fue a Bruselas Para Tener una coartada Claro Pues esto es un poco La historia Se pone en conocimiento Del juzgado 33 Esta información Que Mena tenía Se le había pasado Esto por la cabeza Y que si ocurre algo Ya se sabe De donde viene Muy bien Muy bien Lo conseguiste? Bien Bien el covete es, ¿dónde está el covete? ¿dónde está el covete? ¿dónde está el covete? el negocio del siglo encima te lo ponen como si fuera lo más de lo más no tiene coherencia alguna Negocio, control y humillación Qué horror ¿Os acordáis cuando Felipe Moyano hablaba de las orejas recesivas? Pues Santiago las tiene así De Delfo A ver la otra ¿Ves? No tiene el óvulo No, como el Buda este Que los tiene ahí súper redondos Al revés ¿Y eso qué significa? Pues son orejas recesivas Es decir, tienden a extinguirse poco a poco Predominan las otras cuando se juntan Predominan las otras Que son, por ejemplo, de la raza negra O de... ¿sabes? O sea, yo he ido conservando un linaje, ¿no? Exacto Sí, no te puedes quejar De orejas Tipo Delficas Bueno, ya nos han hecho el PCR Yo lo he pasado muy mal Y ahora a esperar ¿Qué? Estamos entrando en luna llena Está ya en cuarto creciente avanzado Guau En luna llena suelen pasar cosas catastróficas Bueno, no digas eso que vamos a viajar A ver Parece una chimenea, ¿no? Sí A mí me dio un amarillo, por cierto Se condensó el humo Del que me he ido recuperando poco a poco Acaba de salir un señor Y le ha dado una patada Se me ha dado positivo ¿Te imaginas que damos positivo? Nos quedamos aquí No podríamos ir No podríamos Mirad, es que da un mal rollo esto ¿Cómo tienen esto así? ¿Qué hagas? Pero lo bueno es que ahí No te obligan a llevar la mascarilla Ni nada Aquí no, ya no Aquí no A ver si en España Los corruptos masones Hacen lo mismo Y nos dejan Con la tontería de la mascarilla Que claro Le tienen tanto odio a España Uno de los países que más se odia Que claro Nos quieren seguir teniendo Con la mascarilla Y con todas estas cosas Y con todas estas cosas Deja ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y bueno, hacemos una cosa, ¿me puedes llamar hoy? Hoy ya será tarde, pero llámame mañana, nos llamamos por la tarde, ¿vale? Llámame de tú, de tú, dime de tú. A partir de las seis y media de la tarde ya, a partir de las seis, ¿me llamas? Sí, sí. Vale, muchas gracias, Joan. Vale, gracias. Venga, pues un fuerte abrazo. Hasta mañana. Dios, Dios. ¿Qué te ha dicho Jonathan? Que sí, nada, que tengamos un buen vuelo y que mañana nos llamaremos para tocar su tema. ¡Qué bien! Jonathan Castillo. Muy pronto en el expediente Royuela. Disculación, queríamos darle la bienvenida a Borno. Desde vuelo de la compañía Walling, el 8991 con destino a Barcelona. Estamos ya completamente listos, cerrando puertas y en unos instantes iniciaremos nuestro vuelo. El tiempo estimado, una vez en el aire, es de una hora y 45 minutos. ¿La meteorología? Pues aquí en salida, en Brusilón está perfecto. El cielo está completamente despejado. En ruta también. Y desde la mitad de Francia para abajo, para España, hasta llegar a Barcelona, pues el cielo prácticamente cubierto en todos sitios, hasta media altura. Nos afectará el descenso, hasta llegar a Barcelona, donde el último parque metrológico dice que el cielo está cubierto. 14 grados ahora mismo y bien si hubierta algo moderado de componente este. Nada más, esperamos que disfruten del vuelo y agradecerles que vuelen con nosotros. Gracias. Gracias, gracias por ver el vuelo. Gracias por ver el vuelo con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Fácilmente siguiendo el camino de luz desde el pasillo. A mí no me ha dado lo miedo. Solo estoy muy confiada. Yo no suena a la pasilla. Ahora es que da impresión con la velocidad. Hostia, no veas. No veas. No veas. Muy bien, 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 se las es de arriba, que maravilla, por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad agrochado hasta que la señal de cinturones sea fácil, le recomendamos mantener el cinturón de seguridad agrochado mientras estén sentados, cuando la señal de cinturones se apague, podrán utilizar los dispositivos de mayor tamaño, recuerden tener cuidado al abrir los compartimentos superiores. Esto es Bruselas, se está girando mucho para el otro lado, Estaba tomando la dirección Superinteresante Pedazo de reportaje Pedazo de reportaje Es decir, el cliente ¡Suscríbete! ¿Crees que estará envenenado? No, porque me he fijado en el agua como la chava de la... Ah, si no se envenenarían a todos a la vez. Estarían todos envenenados. ¡Claro! ¡A ver, bebé! ¡A ver, bebé! ¡Hostias! Esto es lo más peligroso. Y lo que más mola. Lo más peligroso porque se da la vuelta y... Y a tomar viento. Y lo que va bajo la vida. Y a ver qué haría la gente si el despediente revela. Arrastrados un poco por arriba. Bueno, ya hemos llegado. Ya hemos llegado a Barcelona. No nos ha pasado nada. 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 Están más engorrinadas las ventanas. No nos ha pasado nada. Ya está. No nos ha pasado nada. Vale. Y ya. Aquí Ah, esta es la 14 14 13 ¿Te imaginas que se llevan la nuestra? Mira, la mía está por ahí Y la tuya igual también ¡Ale!